Hola amigos, bienvenidos a Es con Acento, yo soy Damaris y el día de hoy les traigo una receta que me han estado pidiendo muchísimo en el video de las tortillas de harina. Y esta receta es salsa de chiltepi. En episodios anteriores de este canal se habrán dado cuenta que hemos estado hablando muchísimo de cocina sonorense y en especial de este ingrediente estrella que se considera el oro rojo. Un pequeño chile muy picante, muy mexicano y muy delicioso. Si quieren aprender un poco más del chiltepín, de su cultivo, de las cualidades de este delicioso producto, échenle un vistazo al video que tenemos aquí arriba. Amigos, y la verdad es que me tomó un poco de tiempo aventarme con esta receta de la salsa porque la vara era muy alta y en esta casa yo no soy la que prepara las salsas mexicanas, mi marido es el que prepara las salsas porque tenemos como este bloqueo, ¿no? De que yo me dedico a todo lo demás, postres, comida, me encanta, me fascina hornear pan, etc. Ustedes saben, conocen este canal, pero las salsas es como esas cosas que se las dejo a él porque él es el que consume picante con masa sirvida. Y la verdad es que por otra parte el chiltepín es un producto tan especial que consumirlo en su estado puro, en su forma pura, así molidito con el molinillo sobre la comida, es más que perfecto. Pero, 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 tengo que platicarles que después de que en diciembre estuve en Sonora y pude probar una salsita de chiltepín con su respectiva tortillita de harina y frijoles refritos, quedé profundamente enamorada y dije, esto tiene que funcionar. Tengo que conseguir, tengo que poder preparar y descifrar esa receta en la que valga la pena sacrificar un producto tan bueno y tan puro para mezclarlo con otros ingredientes y en lugar de sentir que estamos diluyendo su sabor o convirtiéndolo en algo pues no tan especial, lograr resaltar su sabor y poder disfrutarlo con más alegría todavía. ¿Por qué? Porque la verdad es que el chiltepín, amigos, cuando no estamos muy acostumbrados a comer picante de manera obsesiva, es difícil. O sea, es un chile de verdad muy picante. Yo que no soy de comida tan excesivamente picante, a mí el chiltepín me cuesta y con pincitas lo uso. Así que la salsa que vamos a preparar, además de ser deliciosa, les adelanto, es una salsa que no es excesivamente picante. O sea, pica bastante, pero lo suficiente para poder seguir disfrutando la comida sin sufrir tanto. Ahora, ustedes pueden ajustar la cantidad de chiltepines. Yo en esta receta estoy utilizando 25 nada más. Si ustedes quieren que la salsa pique muchísimo, pues pónganle el doble, pónganle 50 chiltepines y ya está, no pasa nada. Ustedes pueden ir adaptando según su gusto. Y sin más preámbulo, vamos a los ingredientes que necesitamos para preparar esta deliciosa salsa. Vamos a necesitar 3 tomates medianos, 25 chiltepines, una cucharadita de orégano seco, media cucharadita de sal, más o menos una taza y media de agua o un poco menos y una cucharada de vinagre blanco. Comenzamos picando los tomates en trozos y retiramos el celo. Ahora vamos a pelar nuestros dientes de agua. Separamos los chiltepines que vamos a necesitar. Ojo amigos, después de tocar los chiltepines con las manos, les recomiendo usar bicarbonato de sodio, aquí en Alemania conocido como natrón, para lavarse las manos. Es decir, se ponen un poco de jabón, hacen espuma y agregan el polvito del bicarbonato y se tallan bien para sacar todo el picante. Porque si no nos quitamos bien el picante de las manos y se nos ocurre, por ejemplo, tocarnos los ojos u otras partes sensibles, no les quiero contar lo terrible que puede ser esa experiencia. En mi rancho hay muchas historias legendarias al respecto, pero bueno, ese es otro tema. A continuación vamos a poner los tomates en una olla, los chiltepines y el orégano. Agregamos agua, la suficiente para cubrir todos los ingredientes y esto sería aproximadamente una taza y media de agua, lo que estamos utilizando aquí. Ahora encendemos la estufa a fuego medio y dejamos que nuestros ingredientes se cocinen por unos minutos. Unos minutos después ya que vemos que los tomates prácticamente están súper suavecitos y nuestra mezcla se ve así de burbujeante y espumosa. Vamos a retirar del fuego y dejar enfriar unos minutos. Idealmente vamos a dejar que la mezcla esté fría antes de ponerla en la licuadora por seguridad. Pero si ustedes no le tienen miedo al éxito y les gusta el riesgo, pues igual pueden licuar con la mezcla caliente. Yo no lo recomiendo. Ahora les platico de cuando yo estaba haciendo las pruebas de esta receta, mi mamá estaba aquí de visita y había algo que no me terminaba de convencer. Yo le decía, es que me gusta mucho el sabor, me gusta mucho el nivel de picante, el nivel de acidez, pero algo le falta. Y ella fue lo que descubrió que era lo que me estaba fallando. Me preguntó, a ver, ¿estás cociendo el ajo con el resto de los ingredientes? Y yo, sí, para que no sepa tan fuerte. Y me dijo, no, no, no. El secreto de tu tía Andrea para este tipo de salsas, mi tía Andrea querida que en paz descanse, es poner el ajo crudo en la salsa. Y vas a notar la diferencia. Mi santa madre tenía toda la razón y el cambio fue radical. Así que les paso el dato, el ajo amigos va crudo en esta salsa. Con el total de los ingredientes dentro de la licuadora, vamos a agregar el ajo en trozos. Agregamos la sal. Y licuamos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Y por último, agregamos el vinagre blanco. Y listo. Aquí está nuestra deliciosa salsa de chiltepín. Un saludo. Amén. Amén. Ahora sí, amigos, vamos a probar esta delicia. A ver qué tal nos quedó esta salsita. Como les decía, mi forma favorita para comer esta salsa es con una tortillita de harina y frijolitos. Pero vamos a probar con una quesadilla a ver qué tal está. Madre santa. Qué cosa más deliciosa. Pica sabrosísimo. Y me encanta porque no me hace sufrir tanto. Pero creo que le puedo poner un poquito más, ¿eh? Madre mía, es que el sabor de la salsa está... Amigos, háganla con estas medidas y les prometo que les va a encantar. Les va a encantar. Está buenísima. Madre santa. Ahora sí me llegó. Qué bárbaro. Y el sabor inigualable del chiltepín... ¡Uf! Dios santo. Qué delicia. Ahora, le voy a dar una probada, así solita, a la salsa. Para ver qué tal se siente. Me estoy haciendo la valiente, ¿ok? Todo sea por la anécdota. Ahí vamos. Está muy buena. Muy buena, pero potente. Así que cuidado. Anímense a prepararla. Les va a fascinar, les va a encantar. Ya vieron lo súper simple y sencilla que es. Y el resultado, amigos, de verdad no tiene desperdicio. Ahora, quiero mostrarles un poco la textura. Esta salsa es bastante aguadita, algo líquida. A mí me gusta que quede así porque como pica bastante, si me queda más espesa, o sea, si le pongo menos agua, ya me cuesta más trabajo, digamos, disfrutarla. Pero si ustedes quieren que les quede un poquito más espesa la salsa y no tan chirri como decimos en mi rancho, pues simplemente en lugar de agregar una taza y media de agua, agreguen solo una taza o un poquito menos. Ahí ustedes vayan viendo. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta receta y que se animen a prepararla. Aquí tenemos poquito más de medio litro de salsa para que tomen nota. Eso es lo que rinde esta receta. Yo estoy encantada con el resultado. Esto me transporta a mi sonora querida. Me encanta cómo resalta el sabor del chitepín que en este momento está... ¡Uff! Circulando por todo mi ser. Les mando un abrazo muy grande. Si disfrutaron de este video, les pido que me dejen sus likes que son súper importantes para que este proyecto continúe. Ya andamos cerca de los 200 mil suscriptores, amigos, y yo no puedo de la emoción, no lo puedo creer. Estoy muy feliz y muy agradecida con ustedes que han estado compartiendo y que han estado dándole amor a este canal. Les mando un gran abrazo cálido, mexicano y sonorense y nos vemos muy pronto con una nueva receta en Es con Acento. ¡Bye!